Y quien les habla, Néstor G, presentamos una y otra vez a Eventro Sound Display La Macroteca Devastadora La que suena y alborota tu sistema nervioso Eventro Sound Display La Macroteca Devastadora La Macroteca Devastadora La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Pero yo creo que el tiempo se está acabando Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos de verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando las pernas la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando las pernas la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Dale, 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 dale y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora Todo bien, nadie, nadie Y se ven y pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se va a borrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busco el alambre y rompemos la cama Es que no quiero hablarle, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, man, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándole a pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro, pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé, no soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece la Y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Hace tiempo que se olvido de ti No quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que de ti Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella se va a estar bajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piller Ahora hacen lo que quieres Cuando quiera y si no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ustedes desde aquí arriba No se ven Todos Ustedes saben quiénes somos Nosotros Somos La macroteca devastadora Eventro Sound Display Ya no me he olvidado de ti Que lo hicimos aquella noche Fue mentira y dije que yo te amaba Para sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Me besito yo cuando tú te vas Pero con tu amiga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me besito yo cuando tú te vas Pero con tu amiga a mí me encanta verte ir Le ríe a rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles El no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calla que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si no te valora mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero Vete con las cuatro manos de oro Tú diablo Tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas Tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer Me lames todos los tatuajes en mi piel Bebiendo escodeína Y tus nalgas son mi heroína Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya no te ir conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Por mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus cirujanos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Todo lo que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da ti a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Hey, yo, baby Me encanta en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo un pasaje sin regreso Hoy voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mándalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas ¿Por qué no te hace sonreír? Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir It is music Está mezclando DJ Luis El Indetenible Ah, va la buena Fuma, 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 fuma y el peliculeo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito lejos Bebecita odio cuando tú te vas a ver lo que yo, yo he cansado de no lo que yo, yo he estado en la cara Y esta mo'lanta dice que no lo va a ver, dice que no quiere saber de él, así que la bola va a pedir Fuma, 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 fuma el teo Y el peliculeo, no lo paga personal Adentro de la disco un pito leo Piña, piña que yo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma el teo Peliculeo, no lo paga personal Adentro de la disco un pito leo Piña, piña que yo Mucho dinero pa' gastar Tú eres mala, no sientes el dolor Anda pa'l carajo, toca a ti, pable de amor Vamos a engala hasta que salga el sol El oscuro se siente mejor Si tú quieres yo te hago el favor Más no tengas miedo que en la disco Ya metimos el R-Sport Toma 15,000 veces pa'l mall Cómprate Gucci y Christian Dior Pa' que jangue de la Tony for a while Pa' que siente el power te voy a dar Pa' la Sonya y el blower Pa' que fronte de la R-Rover Si te saco un loco le fue un cover Fuma, fuma y no te vayas, joder Tú eres mi puta, hijo, si tú es be-lover Tú no vio el fronteo y embalaste siendo bober Dale, sigamos en la disco Tampeto y haga el crossover Fuma, 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 fumeteo Y el peliculeo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito leo Piña, piña, piña queo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fumeteo Peliculeo No lo cojas personal Adentro de la disco un pito leo Piña, piña, piña queo Mucho dinero pa' gastar Eventro Sound Display El equipo Dicto Dicto Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Salen a flote Tus sentimientos cuando tú me ves No me busquen la vuelta ya te superé Tú me fallaste a mí El calma a ti te la jugó Ahora quieres volver ¿Por qué no se te dio? ¿Por qué no se te dio? ¿Por qué no se te dio? También, baby, no venga a pelear Si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar notas Cuando tú naciste te maldicieron Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que te hicieron Bendecido a los que te metieron Y arrepentido a los que te perdieron Vete lejos que yo te supero Que te quede claro, bebé Si te quedas muy lleno, mi mujer Las cuentas están de flujo de pelote Y tú eres puta y me sobras los cueros Yo te voy a meterle un par de embutas Te voy a pagar el celu pa' que tú te asustes Me voy a dar una pelea pa' que, mami, tú estás justa Así que mejor te etiqueta No creo que eso te guste Lo que está quieto se deja quieto Así que no me faltes de respeto No me preguntas quién yo Solo meto contigo casi feliz Pero no feliz completo Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear Si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar notas ¿Por qué te sientes vacía sin mí? Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear Si me ves con otra No te quiero a mi lado Si vas a dañar notas Bebecita, la nota no me la baje Que tengo dos italianas que quieren que yo la trabaje Si te pasa te cobro peaje Dale, dale, que toda esta gente no aguanta en el enturaje Son entre melones en prenda, no te sorprendas La Lambo me voy pa' la tienda pa' que me entiendan Otra Porsche no me venda Que la jugaste y me llamaron que me llevo la jodienda Ay, bebecita pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Hay un par de cosas que contarte Ay, bebecita pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Tengo un par de cosas que contarte Salen a flote Tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver porque no se te dio Y el que controla Y el que controla El DJ indetenible De Ciudad Guayana Mami, tú talita, mira, ve si tú te alita Te quiero brindar la lita con un disco de fefita Suerte se panita, que pa' ti soy dinamita Mira, escúchame, mi amor, tú eres la última de la lita Princesa azul de neón Yo te quiero solo en mi habitación Y después te voy a jalar, baila una son Mami, mira, yo te quiero a ti de corazón Te doy a razón, princesa azul de neón Yo tengo un queso y de tu queso soy ratón Mami, yo te voy a querer hasta que tengo un bastón Chigribón, chigribón De corazón te quiero mi bombón Me tiro mi trompón, pompón Volcando en la calle, bebiendo ron Ella no me quiere del callejón Es que muero por mi wiki, por mi vasopón Me tiro mi trompón, pompón Volcando en la calle, bebiendo ron Ella no me quiere del callejón Es que muero por mi wiki, por mi vasopón Yo no te digo rayo Mami, llámame mañana Y si no tienes nada que hacer, no vamos a la fin de semana Mami, yo te quiero hoy, 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 hasta mañana Y si me quieres con el alma, sóbame este peine banana Chigribón, chigribón Vamos a las barras de este lado Toma Santiago y tu mamá Alcángel es lo favorito y las palabras de este lado Yo te digo, está pegado Contigo la pasé muy bien Quizás esto no fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente Yo te quiero volver otra vez Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi visión Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo de ti, te he visto Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado Y yo adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Baby, uh, 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 el amor no está aquí yo lo sé Una mentira bien dicha se cree Tú eres mi heroína y qué rica esa flor con espinas Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, adictiva me en dejarte con las ganas de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tienes desesperado sin saber nada de ti Eventro Sound Display La Macroteca Devastadora Pensando en ti, pensando en mí Yo perdido en tu silueta Encima en mí, yo encima de ti Devorándote completa Pensando en ti, pensando en mí Tú mojándote en mi cama inquieta Encima en ti, yo adentro de ti Mientras tú gritas y me aprietas Desde que te vi en el caserío Supe que eso sería mío Nos fuimos en la vista y se formó un desafío Nunca me olvido de ese día Estos bien amanecidos Tú estabas a fuego y yo seguí aprendido Eres atrevida, el amor de mi vida Son veinticinco en su dorillo Y ella es la más seguida Vamos a vernos de nuevo y que nada lo impida Tú sabes que hay muchos, pero tú eres mi preferida Tú me tienes viviendo de los recuerdos Y así es todito, yo te lo muerdo Uy, yo quiero comerte Uy, hasta la muerte Uy, pensando en ti, pensando en mí Yo perdido en tu silueta Encima en mí, yo encima de ti Devorándote completa Pensando en ti, pensando en mí Tú mojándote en mi cama inquieta Encima en ti, yo adentro de ti Mientras tú gritas y me aprietas Estamos en conexión con Anuel Aquellas noches no consigo olvidar Cierro mis ojos y te imagino aquí Mi cama pregunta por ti Quisiera volverte a cantar No me voy a gastar Si los condones con la glopeta Treinta y cinco mil en mi roleta Bebecita, yo me vengo cuando tú diste Y tú te vienes cuando tú totito te palpitas Pensando en ti, pensando en mí Yo adentro de tu cuerpo Encima en mí, yo adentro de ti Pero un hojas y en el desierto Me vienes viviendo de los recuerdos Si ese cuellito yo te lo muerdo Uy, yo quiero comerte Uy, hasta la muerte Uy, pensando en ti, pensando en mí Yo perdido en tu silueta Encima en mí, yo encima de ti Devorándote completa Se hace la que no me conoce Bebé De la vaca de la muerte, baby Pero un risa como el 512 Bebé De la vaca de la muerte, baby Anuel Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Yeah, y lo que quiere es pecar Eh, está puesta pa' ver la piel Eh, yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el Buri aquí, el Perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh, un par de psycho en Tokia No breguen en la calle, pero está baquea La baby está muy dura, pa' mi que está baquea Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Y, eh, se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toadito la pose Eh, me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, eh, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un piso como la 512 Me la como entera Nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve a mí Ella se ve así, yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Le demó la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse, llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen no De contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe, con olorosa y me gusta como huele Estar un privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Y ahí en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Toda soltera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la conoce, me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla Por mi que alguien te comente, porque a nadie te debo nada Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta que en esta papel Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Y no para de llorar, sé que fallé Porque era su angel y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el Choli en la prisión, me quedan mal Y me buscaron por mil letras y me metieron el pie Pero 50 millones y era un día que acorderé Y qué me van a hacer, estoy borracho de poder Dicen quién es que se cree, igual puta soy Anuel Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta que en esta papel Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarca individuo, conocido personaje Un cam del TS6 se siente mal que el equipaje Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal De fe yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a retarme porque se quieren pautar Se lucraron, curaron de mí, me hablaron y yo Callao me quedé, difamaron, mutraron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey, a todos los vellos Tratan de meterme al pie, pero no van a joder Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, y por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorado Con los míos activados, ustedes todos me lo han dado Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me traba hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me traba hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin banderas y sin alarma Que no me desespere, M, digo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere, pero ¿sabes cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales, en fin Si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir En soportar sin medir, cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir, fracaso no, rendirse no Matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos ¿Qué saben ustedes? De brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones, tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo Es porque Dios ha luchado por mi vida, mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo Real hasta la muerte, oíste cabrón Brrrr Braime Farru Era Ibe Easy Braime Cel Real hasta la muerte, oíste bebé Lo intocable En la prisión y en la calle, oíste cabrón Brrrr El único que me puede buscar es Dios Aunque un ejército acampé contra mí, no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante el revés, estaré confiado Brrrr Amén El sistema de nosotros no nos corrompa Eben Bro Sound La Miniteca Hecha a perfección Rrrr 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 Rrrr